Y se mostraba ella tan nerviosa de verlo, yo recuerdo que eso fue titulares en aquel momento, de mucha noticia, porque ellos se reencontraron, tenían varios años, ya poco tiempo de haberse separado, y ella estaba nerviosa, que no lo pudo disimular, nerviosísima, ella todavía estaba enamorada de él. Pues aquí estamos, salimos de premios, lo nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes, porque nos dieron unos boletos equivocados, y al parecer ya no habían mesas, esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña. Gracias por ver el video. ¿Qué se llama? Don Omar. Ay, él está muy bien, pero él está un poco disciplinado. Exacto, en ese tiempo él estaba encampanado con el ego ahí, y la guerra con Danny Yankee. Él siempre ha estado así. Y además, la indisciplina y sobre todo el uso y abuso de sustancias controladas, en ese tiempo lo tenían todo junto. Eso no era tan malo. Que no, entonces eso, Jackie no pudo aguantar ya la relación. Incluso ya se lo acusó de que él la agredía, físicamente. Ajá, lo más le dijo, uuuh, chequea cómo se menea. Pues, después de tantos años, ellos se juntaron ayer. Ay, se vieron las caras. Ay, es ella. Esa es ella y ese, y se vieron las caras. Y él se sorprendió tanto, pero como vio una cámara detrás, intentó decirle, hola, hola, Jackie. Ay, 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 ese beso no fue bien dado. Ay. Te digo algo. Sí, esa sí aguantó. Después que ellos se separaron, a los años también se juntaron, coincidieron en un premio, no recuerdo. Y se mostraba ella tan nerviosa de verlo. Yo recuerdo que eso fue titulares en aquel momento de mucha noticia, porque ellos se reencontraron. Tenían varios años, ya poco tiempo de haberse separado. Y ella estaba nerviosa, que no lo pudo disimular. Nerviosísima. Ella todavía estaba enamorada de él. Ay, pues deberían arreglarse. No, no. Lo que no sirve se bota, se corta. No, no. Y más, y más, cuando ya llega lo físico. Ay, ¿qué le dio? Es que Don Omar era un hombre nuevo. Sí. No, ya, Don Omar era un hombre nuevo. Si tú sabes qué me pasó a mí, por estar así con esa actitud. Ajá. ¿Con esa qué? Actitud. Yo tenía una novia y ella era media rarita, incómoda de ver. Y yo, yo dije, yo no puedo estar quemándome. Y la solté. Lucy. Ahí después. Ahí esa mujer se puso. Ay, mamacita. ¿Qué pasó? Traté de volver y decir perdón. Y no, no, no. Perdón. La dejaste ir. La dejaste ir. Te diste cuenta muy tarde de lo que valía. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. Pero tú no le hiciste nada así. Te voy a hacer una pregunta. Solo le hice una cosa. Ey, ey. No se puede decir porque a YouTube no le gusta. Entonces cuatro años tenían que no se veían. Ay, pero mira. Debería arreglarse. No, 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 no. Es que ella después de tanto tiempo, como que volver, volver con una persona con quien ya uno haya terminado y haya pasado un laxo de tiempo tan grande. Es como que. Pasaron por muchas almas los dos. Exacto. Los hombres buenos. Pero Jackie es una tremenda mujer. Excelente. Mira, ella nunca sonado por nada. De aquí es reído. Muy trabajadora, bella. Es verdad. Tiene un bumper, tiene un bumper. ¿Qué? Es verdad, don mamá. Ella no vino, di que con tres hijos, di que cargando uno de lado. Así es que vienen las mujeres. Con un hijo cargado de un lado, di que yo estoy por ti. No, muchacha, ya tú eres un bagazo. No, 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 no. Pero tú sabes, tú sabes, Carla. Y aquí, chicos, que yo también hubiese querido ver. Él no se topó en ningún momento con. Ay, Dios mío. ¿Con Daddy Yance? No, con la de Pina. ¿Cómo es? Nati Natacha. Porque él estaba por Nati y Pina y él tuvieron un rush. Y el problema de ellos viene por Nati y Natacha, mi amor. ¿De quién? Claro que sí. De ellos, de Don Omar y Pina. Don Omar y Pina. Y Raffi y Pina. Ah, pero ustedes son urbano. De hecho, en un concierto. Ay, super urbano. Y te llevan la milla aquí estas mujeres en urbano. De hecho, en un concierto, que ellos estaban cantando una canción que ellos tienen en común. Él la abrazaba y ella le quitaba la mano. Sí, pero eso fue en los inicios, inicio. Porque es importante destacar que se conoció a Nati y Natacha full a nivel mundial. Fue por la canción que hicieron juntos, Don Omar y Nati y Natacha. ¿Cómo se llama? Sin pijama. Sin pijama, sin pijama. No, ese con Becky G. Ah, este fue que dijo sin pijama. Entonces, es importante destacar otra vez, porque estoy hablando yo. Viene gira de Don Omar, cuidado. Ven acá, Nati y Natacha no era este, de este merenguero. De Jarabacoa. ¿Quién? El calvo. Este es por lo que digan de mí. En el C, en el C, en el C. En el C, 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 en el C. A la Hazá. ¿A la Hazá? Sí, supuestamente. ¿Yo qué? Cuando ella estaba aquí en Santiago. Sí. ¿Que yo era el novio? A la Hazá la pasó por las almas. Y cuidado. Ey, ey, ey. Y respeta. Y alegadamente. Cuando viene el recinto, te digo algo, te digo algo. Que seguro Pina no lo sabe. Siempre se dijo, siempre se dijo que Don Omar, que estaba enamorado de ella. Cuando viene a ver, hubo algo. Porque las mujeres, las mujeres, siempre se dijo que Don Omar era que estaba por Nati Natacha, hasta en la canción que se veía, lo que fuera. Pero, ¿y tú qué sabes si ellos dos tuvieron? Porque las mujeres, no estoy diciendo que Nati Natacha fue una de ellas, pero hay mujeres, que es mi amor, que para abrirse paso en el medio. Claro, ¿por qué tú me pones a mí? Como el cara de... Estaba lejos, estaba lejos. Estaba lejos, no estaba aquí él, él no estaba aquí. ¿Y qué él estaba pensando? Usted estaba perdido. ¿Y qué él estaba pensando? Ay, perdónenlo, ay, perdónenlo. Usted estaba lejos. Este programa promete. En fin, yo pienso que era hoy. ¿Y dónde usted estaba? No, por el jefe, lo terminamos cuando tú digas. No hay conmigo, nada. Sí, siga con su chanchara ahí. Mira, ¿qué fue lo que le pasó a gente de zona? Ay, sí, uno de esos integrantes tuvo un pequeño exito. ¡Hola, en un mes! ¡Ey, la gente de esos malos, Bandy, le metí en un pie a ese pobre hombre! ¡No! Bueno, sí, es verdad. No, mira, mira, mira. Ay, no, porque era el piso enganado. Era un falso piso, porque tenía como un doble piso. El piso sincino, usted fijó. El diablo. Ah, pero fue un matazo, sí. Pero se paró y... Estas cosas pueden pasar. Estas cosas pueden pasar. Tantas luces de frente. Fue anoche un premio de nuestro, ¿verdad? Sí, señor. En su presentación. Ah, mira, mira Celia Cruz ahí atrás. La negra tiene un tumbao, tiene un tumbao. Bueno, es que ellos cantaron una canción featuring con Celia Cruz anoche. Sí, es verdad, un rímite. Ajá, una canción. Pero obviamente la voz de Celia nada más. Yo cuando lo vi, yo pensé que iba a ser un holograma. ¿Usted lloró? ¿Usted lloró bien? No, ok, guacho. ¿Usted vieron los premios, oye? No. Yo no vi los premios. ¿Qué le parecieron los premios ayer? Ahora yo te voy a decir. Ahora yo te voy a decir algo. ¿Qué le parecieron los premios? Yo te dije a ti que yo no tengo telecable. Yo te lo dije. Ah, es verdad. Entonces, tú me dijiste, búscalo por YouTube. Tres malditas horas buscándolo por YouTube. No aparecían. No aparecían, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Hoy lo vi por fracciones para venir. ¿Y Carla, usted lo vio, Carla? No, yo también lo vi por fracciones. Fraccionado. Usted tampoco tiene cable. Y busqué lo que me interesaba, básicamente, que era quien ganó la presentación, etc. Bueno, yo lo, Flaco, ¿usted lo vio? Yo no veo nada de esas zancanas. Pues, ¿qué hacemos aquí? Yo lo vi completo. Pero yo he puesto que la mujer fuera. Pero te acuerdo. Y toda esta moda de los hombres. Usted menos a Chayanne con unos pantalonsazos, una vaina ahí, como una sábana de pantalones. Y esta moda ahora de los hombres. Y Camilo, y Camilo, que no se sabía cuál era la mujer y cuál era él. Que, por cierto, felicitar a él y a Evaluna que están en espera de su segundo bebé. ¿Cómo que se llama? Evaluna. ¿Cómo que? Ah, Evaluna. Índigo es el primero. Índigo y el otro. Tiene un mardito nombre. ¿Cuál es la necesidad de poner a su niño a pasar al trabajo cuando vaya a la escuela? Mira, que tomen clases en la casa. Que no vayan a la escuela. Homeschool. Señores, pero hablando de los premios, ahí está Flaco, vamos a ver. Cristian Uckerman y Cristian Chávez, también miembros ambos de la agrupación RBD, pues ellos asistieron a la premiación y pasaron por la alfombra roja. Pero, oh, Dios mío, qué sorpresa. ¿Qué pasó? Ellos son hombres. Ellos son hombres. Hay uno que sí y otro. A este fue el que no lo dejan entrar. ¿Quién es ese? Miembros de la agrupación RBD. Entonces, no le permitieron la entrada, Dios mío. Dale play. Mira, mira la doña. ¿Y aquel ya era una doña? Ese es Cristian. Ese es Cristian Chávez. Es la que vende a bichuela blandita por mi casa. Ese es Cristian Chávez, el vestido de mujer. Sí. Mírale la suya. Pon el video desde el inicio para que ahí él explique. Hola a todos los seguidores. Pues aquí estamos. Salimos de premios lo nuestro. Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados. Y al parecer ya no habían mesas. Esto es algo que me sorprende un poco. Pero bueno, al parecer una organización extraña. Ya nos vamos a cenar. Nos vamos a ir a cenar. Pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos. Estaban nominados. Y ganaron. Y ganaron. Y ganaron. Sigue explicando él ahí. Dale, a ver. Habla, habla, que no te conforma tú. Queremos decirles a todos y agradecerle a todos los seguidores. Decirle a los seguidores a nivel mundial. Nos duele mucho haber venido hasta Miami. Y pues al parecer premios lo nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD. Pero nosotros somos más grandes que esto. Mira, yo necesito que premios lo nuestro pues hable de alguna explicación. No ha dicho nada premios lo nuestro sobre eso. Porque aparentemente ellos estaban nominados y supuestamente estaban invitados. Ellos viajaron y pagaron esa pinta que ustedes ven ahí. ¿Qué? El flow. Y claro. Porque viajar hasta allá es verdad. O sea, ¿cómo es posible que no tuvieran los lugares? O sea, y no, no se han pronunciado hasta el momento. Hasta ahorita que yo estaba chequeando las redes sociales no vi nada. No sé. Eso es una falta de respeto. Y a mí me sorprende bastante. Porque un ejemplo, si eso hubiese sucedido aquí. Yo digo, bueno. Pero en una empresa que es la, que un emporio que está detrás de premios lo nuestro. Toda la organización que tienen ellos. O sea, eso fue algo como muy. Flaco, en la segunda. Como que Dios mío. En la segunda. Pero ellos no ven películas. Porque yo he visto en películas que se eviten de que el que va a Roddy que toca el baño. Y entran filtrados. Lo que pasa es que los boletos, independientemente de que tú seas nominado, te dan unos boletos. Pero ellos lo tenían. Entonces los boletos que ellos le dieron fueron boletos equivocados. Equivocados. Pero ¿cómo equivocados? Y a esos malos que tampoco tenían mesas. O sea, y fue tan fuerte así que incluso ganaron. O sea, por lo menos. ¿Ganaron? ¡Claro! Ellos ganaron en la categoría que estaban participando. ¿Y quién recibió el premio? Buena pregunta. Porque por lo menos, si tú vas a hacer un evento de esa magnitud. Tú tienes que asegurar los. Eso es por eso. Y no le pueden asegurar los puestos de los que están nominando. Carla, y no le podían poner dos sillas pláticas en una esquina ahí para que ellos se sentaran. Es verdad. Y cuando ellos ganan, una gente sale. Es que se supone que las mesas tienen que ir en función de la cantidad de invitaciones. Ana Bárbara. Mira el vestuario. Ese está mejor que el que ella cantó. Ella cantó con unos cuernos de toro ahí que parecen un carnaval. Toto torcillo. Grande que son. Y feo el vestuario. Ese está bien. ¿Te acuerdas tú desde el eso? Sí, yo me acuerdo. Me asusta, pero me gusta. Ay, Dios mío. Mira la canción que ganó Maluma y Karim León. Mira, muy bien. Ganaron. 800 premios. Y Maluma cantó, interpretó la canción solo porque Karim León, que es este, le tocaba participar luego, más adelante, con Kane Brown, me parece. Sí, pero si la canción. Pero eso estuvo mal entonces, porque si la canción es de Yodo, es de Yodo que tenía que. Yo no entiendo. Él la cantó, Maluma entró y cantó la canción que tiene con Karim León, pero él solo. Y Karim León, pero la versión del solo. Maluma. Es igual. Es igual. Es igual. Dos cosas de agua. Dios mío. Y ganó el premio como mejor canción. A mí me gustó la presentación de Don Omar. Eso me remontó a mi tiempo de discoteca. De perreo duro. Sí, me hizo sentir muy bien. Ilegales. Lo vieron. Leí. Ilegales. Celebrando sus 30 años. Lo vieron. Sí, sí, sí. Fue muy lindo. No, no. Pequeños cortes. No, el clip de la participación sí. Fue muy, muy, estuvo muy bonita, la verdad. Siempre. Y mira, este fue el vestido que más me encantó a mí. Anita. Ah. Anita. Voy a ponértelo aquí. A veces tú, para que lo puedas ver. A mí me gustó ese vestido. Está muy lindo porque es un... Tiene como una vaina plástica en los lados, mira. Sí, y es muy... Como robótica. En la cintura. Sí, como a ver, como del futuro. Mira, 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 mira. Ay, pues ya no tenía panty. No. Mira. Posiblemente unos parchitos. No tiene, no tenía. Yay. Bueno, ella lo usa, ella lo ha dicho. Ella no, eso ya está, eso no está de moda. Mira ahí el nuevo feeling de Angélica Valle. Ay, me gusta. Tremenda actriz. Y canta. Ella canta muy lindo. Qué más, qué más, qué más tenemos, qué más tenemos. Definitivamente. Y la presentación de Nati y Natacha, ¿le gustó a ustedes? Eh, a mí me gustó porque era como un homenaje a la República Dominicana. Sí, fue merengue. Primero fue merengue. Segundo fue un colmado tacha. Colmado tacha. Tacha, sí, sí. Tenía la bandera dominicana. Evelio Herrera se pronunció al respecto en las redes sociales. ¿Quién? Evelio Herrera se pronunció al respecto en las redes sociales, pues felicitando a Nati y Natacha por poner en alto a la República Dominicana con el merengue. Y que el merengue cada día más va calando. Qué bueno. Mira ahí lo que yo te dije del pantalón de Chayán. Mira eso. Ey, yo voy a tener... Mira, 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 mira. ¿Y qué es esta moda ahora de que debe usar la ropa grande? La nueva moda. Usted está atrás. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Usted está atrás. Y la nueva moda. ¿Y aquí? Arcángel. Arcángel, la maravilla. Está bien. Su estilo ahí mezclando los estilos. Mira la barriguita. Tiene como un estilo mexicano, ¿verdad? Por la cosita ahí un poquito. Arcángel es familia suya. Y cuy pulque, señor. Acrévete. Mira, fueron de ustedes. Y a Mara la Negra. Con su lazo coquete. Ay, mi mano. Pero muy bien. Muy bonito. Muy bonito el vestido. ¿Le gustó? Sí, me gustó. Ay, tío. Es que fue, me enganché. No, hombre. Está bien lindo. Quita ese hombre de ahí. Deja a Mara. ¿Y Anita? ¿Anita? ¿Se movió, Anita? Sí. Sí, en todas sus parques y pasiones. El adiocarrión. El adiocarrión. Anita cantó como Don Omar, ¿verdad? Dique humilde. Dique humilde. Porque hizo como un recorrido por toda su carrera. Ay, ahí estaban las conductoras. Yo quiero que me digan, ¿qué tal las conductoras? Muy bien. En su presentación. Clarisa, muy bien. Porque no ha visto nada. Clarisa, muy bien. Todas muy bien. Clarina. No hubo equivocaciones. No, no, y la mejor es Galilea Montijo. Mírala ahí. Es que yo estoy enamorado. Yo estoy enamorado de Galilea Montijo. No, y ella enamorada de su menorcito, mi amor. Un modelo. Ah, pero una cosa. El colágeno, señores. Ah, es bien. Se puso mal a ella antes de que tuvieron que pasar suelo y todo. Bueno, también. No, no, como que yo creí. Maluma. Pero ven acá. Maluma, baby. Maluma. Esta fue la Karin León y Kane Brown cantando una canción, una ranchera. El tipo en inglés y Karin en español. Muy bien. Kane Brown no es moreno. No, ese Bobby Brown. Ah. O Chris Brown. O Chris Brown, sí. Hay varios Brown. Pero siguiendo en el... Ay, tan bello Chaya. Señor de Chaya hizo un pacto, sí. Y Darillán. Y sí, con el mismo que lo hizo Darillán. Dios mío, caramba. Ven acá, Chayán está casado, Bandy. Sí. O toda la vida. Sí. Es verdad. Pero toda la vida con una señora que tiene un apellido raro. Ah, pero tiene suerte esa señora que amarró a ese hombre porque ese hombre es la tentación del bloque. Pero él siempre se ha... O sea, según lo que se ha visto de él, es que siempre él ha sido una persona que ha sabido manejarse muy bien. Él lo está. Mira, mira. Nunca, nunca te dio escándalo. Mira el marido ahí de Galilea. Ah, ese que estaba ahí. Ay, sí. Ajá. El bicochito de Galilea, mírenle. Oh. Ey. Ocho. Tres sesenta. Tres sesenta. Y Yuridia, que ganaron como mejor. Ah, que me encanta esa cosa. Ah, esa tipe linda. Mejor reacción si ganaron. Pero quién. Ellas dos. Adelante, señor. No hay Jordan. Qué envidia. Obandy, qué raro. No te invitaron a ti para los premios. Tú no quisiste ir. No. Quisiste demasiado. Yo le dije que no, que no podía. Tenía alta gama hoy. Sí. No, pero hay algo en un alta gama que aquí nos está robando nosotros la libertad de expresión en alta gama porque si nosotros somos socios de alta gama, ¿cómo es posible que tú uses el canal de Obandy y Camilo y no de alta gama? Hay un fallo. Ay, 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 ay. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, porque tú estás cobrando los views. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo estás cobrando. Lo quieres cobrar por Obandy y Camilo y que el canal personal, no el canal del pueblo que es alta gama, para que los demás compañeros no vean lo que tú estás cobrando. Hay un fallo. Es eso. Ahí que está la baña. Ahí que está la baña. Y mira, te vas a hacer pendejos tú ahora. Siempre, siempre. Eso, mira, está sucediendo lo mismo. Lo mismo está sucediendo que cuando dieron el dinero para la política, ahora lo guardaron un pequeño para mayo. Y no lo repartieron al candidato. Y no lo repartieron. Pero, 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 Luigni, pero, Luigni, con el show de Luigni lo transmite en el canal de Luigni. No. El show de Luigni. Ustedes son mala fe, son mala fe con los talentos. Así no se puede. Ah, tenemos un defensor. Pero ¿y cuál es el problema? Velo por el canal mío o velo por el alta gama. ¿Cuál es el problema? Ahí que tú quieres desear a que esto dé mandado uno. Yo mejor me voy de aquí. Yo me di cuenta de algo. ¿De qué? Que está embalanzado. No. Porque eso ya lo sabemos. Que Camilo es chiquito. Sí, porque tenía una plataforma. Camilo es chiquito, ¿verdad? Pero Evaluna es tres veces más chiquita. ¿Para qué es esto? Mira, 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 mira para acá, mira para acá, mira para acá, mira para acá. Camilo descalzo, aún haga, aún descalzo, tuvo que bajarse para poder, para poder darle un beso, mira. Es un abuso que está bien. Mira, 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 mira. Y mira, y mira la tarima, mira la tarima que ella, que ella... O, Bandy, hablar de la gente chiquita te hace sentir bien. No, 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 de verdad. Es que yo hago hablar de la gente chiquita. Que yo debía de tener mucho cuidado, que me imagino que tuvo mucho cuidado, porque el estado en el que yo está. ¿Era? Sí, chiquitica. Y Camilo siempre mal vestido. Pero él dijo en una entrevista que es ella que lo asesora. ¡Ay, mamacita! Igualito que Yari con Toño Rosario. ¡Ay! Ella es la que lo asesora. Ella le dice, ponte esto, ponte aquello y ponte lo otro. Pero Clarisa tiene una quijada. ¡Ajá! ¡Ey, cuidado, cuidado! Es vaso con un ojo a este muchacho que está ahí. Esta mujer es inyectándose hasta la vida. ¿Cómo inyectándose? Una mujer muy buena, muy hermosa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A correr, fanáticos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que se quite el vestido! ¡Ah, esto no llega! ¡Ah, no, hombre! A mí me encanta, Anita, porque ella es muy auténtica. ¿Y quién es ese? Déjame ver, porque... ¡Johnny D! ¡No me diga que fue de rosa! ¡Johnny D! ¡Un encuentro entre dos grandes en premio Lo Nuestro, Maluma y Karin León Oficial! ¡Ay, yo pensaba que era Johnny D! ¡Oh! 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 ¡Sigo chequeando aquí! ¡Ahí! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Pero Dios mío! ¿Tienes en esos dos? Hay personas que no conocen estos tiempos. Bueno, la de negro es... ¡Ahí... Dios mío! ¡Wow! otra que hizo un pacto porque esa tiene mucho tiempo y la doctora melina no estaba ahí mira uno de los mejores momentos fue este donde ricardo montaner canto vivo por él interpretó una canción que hace 36 años él había cantado en el primer premio lo nuestro cuál fue esa cómo es que llama la canción esta 1916 hace cuánto tiempo completamente enamorado no 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 como se llama esta es tan enamorado tan enamorado la noche dura un poco creo que fue esa canciones de una telenovela yo debí poner telecabre por ese tiempo emocion emocionadisimo y nadie me grabó de esos premios mira Kelly ¿Quién es ese? le dijeron Jenny Emily Emilia Mernes Mernes se llama eso son famosos y aquí Pepe Aguilar y aquí mira Don Omar y Maluma tenian el mismo peinado Don Omar le dio un beso más convincente a Maluma ¿Usted no se fijó? es verdad definitivamente si Don Omar hubiese sido una persona más disciplinada hubiese llegado muchísimo más lejos que quizás hasta el mismo Darillán sí, él es muy soberbio era, era ya no ya él está quitado ay por favor pero en el todo era que él tenía el problema con con Pina y con quién más el flaco él tuvo un problema hace poco él vive chocando con todo él vive tirando granadas sí, sí ese tipo no va a cambiar nunca eso es increíble que ya él cambió tú sabes cómo la gente tú sabes cómo la gente cambia pero yo no vi a Karol G en cama ahí yo no vi a Karol G por ningún lado y ella no, ella no participó pero sí ganó con Shakira la canción que ella tiene con Shakira y le dale te cuje oh ganó y Gatúbela también 30 años no hay nada fácil acabamos es un performance durísimo de verdad muy agradecido de Dios que nos permite gracias a la división gracias por la oportunidad dale wow mira el musicante que tiene aquí eso es vieño de ese mira el baño mira el baño Wilson Sway Wilson Sway Wilson Sway Wilson Sway Wilson Sway Darley Paul aquí está Darley Paul y no te llegó Darley Darley para el cuartico y te lleva ahí te lleva pero el flaco lo dijo detrás del artista está él ahí corriendo mira él fue corriendo a coger ese camarazo ahí viene ahí viene atrás por ahí viene mira allá están grabando sin mí a propósito mira que lo hace definitivamente definitivamente Olga Tañón muy dura mi canción basta ya de Olga Tañón sí la mujer con un bosado a ver y Peso Pluma no fue claro mi amor no no Peso Pluma no fue perdón él ganó sí como artista revelación masculino del año ganó ganó con la canción pero lo recibió eslabón armado subió a recogerlo él anunció que no va para Villa del Mar pero faltaron muchos artistas flaco yo te mandé un video de sobrepeso Pluma ganó Shakira con el la canción con Bizarra también ganó ganó con la canción que hizo con con Carol G ella la verdad Romeo Santo ganó para mí esa fue el premio mejor acertado porque ganó álbum del año aparte del álbum del año también ganó como colaboración él tuvo varios parece el mudador de Mortal Kombat ganó como colaboración es un cero es verdad es un cero es verdad el que tira los rayos el sombrero es verdad yo creo que es un lado es que se llama bien es un cero eso de Mortal Kombat es cierto con el skin de hielo con el skin de hielo power rangers usted no sabe lo que es Mortal Kombat power rangers oye donde usted estaba en los tiempos de Mortal Kombat bailando todavía se juega todavía se juega pues bien Romeo ganó ganó colaboración del año tropical también ganó como álbum o sea él tuvo varias ganó en varias en varias en varios renglones pero artista tropical no pero Ana Bárbara jesús a ver aquí que lo dice premio lo nuestro de cantar por primera vez tan enamorados en los estados unidos dominical estoy muy emocionado esta noche muy muy más emocionado que de costumbre te quiero ya 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 me diste la oportunidad en el piso esa de que no le gusta pues tan enamorados de la canción que le ha cantado yurindia me encanta yurindia aquí míralo ahí grande no dejen de luchar eslabón armado sigan haciendo música y esa gallina el de peso pluma es el que canta con peso pluma la canción esa tipacita ¿cuál? la de abajo la isla de la isla a usted le gusta y una voz que tiene pero usted dice que su huella llamara a la negra sí pero hay mucha ese es para un catálogo ese es para cazar yo tengo un póster de ella en mi cuarto no me tiró bajo en la pared no pero para mí que la verdad la mayoría de los premios fueron muy acertados es verdad me hubiese gustado verlos incluso esa para mí lo mejor y siempre lo voy a recalcar fue esa la nominación y el premio que le dieron por ganar a Romeo Santos por el año tropical del año excelente ese más gordo que chiquito chiquito ese no fue el de letra John yo lo que me pregunto es como es que chiquito se pone uno pantaloncito que él se pone pegadito como es que él le digo el truco él se pone una funda en el pie y entre el pie ¿cómo va a ser eso? yo lo usaba ese truco yo digo ojalá y nunca se tenga que bajar porque mira esa es la hija de Chayán y la otra es la sobrina de Chayán oye que sobrina de él por parte de su esposa ajá Lele Pons esa era Lele Pons la que estaba ahí sí la de Lele Pons a veces la cara de Chayán me da miedo él lo dice ayer con mis compañeros artistas con el recibirlo recibirlo de las manos de ellos es de verdad muy grande pero es doble doble ayer tú ayer no en días pasados tú te sentiste muy aludida ahora y no soy yo también de un video nuevo que tuvieron Karol G y John Mico bueno pues la canción que sacó John Mico ahora con Cane García te va a morir cuidado ¡no! 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 chau 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 Gracias por ver el video.